Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les traigo la reseña de una colección muy padre. Como ya vieron en el título, se trata de la colección Mexico City de OPI. Así que si quieren verla, quédense. Esta colección está inspirada en la Ciudad de México, en todos sus colores, en todos los nombres, cosas mexicanas, etc. La tengo aquí. Y la compré en Beauty Corner y me regalaron este exhibidor, que no sé ni dónde lo voy a poner, pero bueno, aquí lo tengo. Y les voy a ir enseñando uno por uno los esmaltes. Ya saben que los nombres de OPI siempre son así como chistosos y tienen siempre un juego de palabras en inglés, por supuesto. Entonces les voy a enseñar de uno por uno, en orden en el que vean aquí. Les voy a enseñar también las fotos de los swatches para que los vean ya aplicados. El primero, desde que lo vi, lo quería tener porque tengo el anterior de la colección México que hicieron anteriormente, hace varios años ya, y este es como la segunda versión. El anterior se llamaba My Chihuahua Bites y este se llama My Chihuahua Doesn't Bite Anymore. Es este, como naranja medio rosita, bien padre. Van a ver la foto, el swatch. Todos estos necesitan dos capas, excepto, bueno, yo les voy a decir cuáles que puse tres, pero todos estos tienen súper buena fórmula, muy buena cobertura. My Chihuahua Doesn't Bite Anymore. El siguiente, un clásico rojo que siempre Oppie tiene rojos en sus colecciones, es este que se llama Viva Oppie. Es un rojo naranja como ladrillo. Muy bonito también. Siempre digo yo que no me gustan los naranjas y ya que me los pongo, me gustan. Lo mismo pasó con este que yo lo había visto y decía, bueno, está bonito, pero no se me antoja tanto. Pero está muy padre, brilla un montón, está bien padre. El siguiente, empiezan ya con sus juegos de palabras, se llama Telenovela Me About It. Es este rosita que tiene un shimmer rosa muy ligerito que aquí se aprecia en la botella. En la foto solamente con la luz directa se ve. También está muy padre. El siguiente es el que traigo puesto, que es este, que se llama Mi Casa es Blue Casa. Es este, padrísimo tono. Ya saben que soy fanática de los tonos azules. Y este está padrísimo. Obviamente yo creo que está inspirado en la casa de Frida Kahlo. Muy, muy, muy bonito. El siguiente es Maria She Makes My Day. Y es este morado. Morado oscuro, que le tira un poquito al azul. O sea, no es como un morado morado, es más azulado. También muy padre. Súper buena fórmula, muy buena cobertura. El siguiente es Huey's The Artist. Es este, que es como un lila súper clarito. Es como un blanco con unas gotitas de lila, que está muy padre. Tiene buena cobertura, pero para este sí puse tres capas ligeras. Huey's The Artist. El siguiente es mi favorito de la colección, junto con el azul. Este se llama Mexico City Movement. Es este color menta muy, 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 muy clarito. Es como la versión menta de este. O sea, este es como moradito y este es menta, como un blanco con unas gotitas de menta. Muy padrito. El siguiente se llama, bueno, supongo que lo deben pronunciar así como Verde Nice To Meet You. Verde Nice To Meet You. Es este, que es como un menta más oscuro. Son como uno más clarito y uno más oscuro. También muy buena cobertura. Padrísimo tono. El que sigue es este amarillo padrísimo que se llama Don't Tell A Soul. Muy, muy, muy bonito. Muy buena fórmula. Ven que luego los amarillos son un poco difíciles como para que tengan buena fórmula o para aplicar. Quedan medio parchosos a veces, pero este tiene muy buena cobertura. Dos capas y queda perfecto. El siguiente, la verdad, es el que menos me gustó de la colección, pero en las fotos en las que lo veía me gustaba menos. Ahora ya que me lo apliqué, me gustó un poco más porque tiene como un shimmer. Es como, es este dorado. Se llama Susie Slinging Mezcal. Y es este dorado, pero en persona tiene un shimmercito plateado, que eso no me había dado cuenta yo en las fotos. Hasta que ya me lo puse, me gustó más que como lo había visto antes. Y, bueno, no es mi favorito, pero no está tan mal. El siguiente es como el más original de la colección. Se llama Mural, Mural on the Wall. Y es este naranja que tiene flakies doradas. Se alcanza a notar ahí. Y, pues, está padre. Igual lo había visto y decía, bueno, sí está padre, está original, pero a mí no me gusta tanto. Pero ya que me lo puse, me gustó. Y me gustó aún más cuando le puse top coat mate. Así sí se ve súper, súper bonito. Lo van a ver en la foto. Los flakies dorados resaltan muchísimo más cuando está mate. Me gustó. Y el último de la colección se llama Coraline Your Spirit Animal. Es este coral rosita, clarito. Yo, para ver el color coral, el coral es como un poco más oscuro, según yo. Pero este está muy bueno también. Muy, muy buena fórmula. Aunque en las fotos me costó trabajo captar el color. Aunque se ve ya aplicado más oscuro que esto. Muy bonito también. Bueno, pues, esos son los 12 colores de la colección Mexico City. La verdad es que yo no había pensado comprarlos todos. Porque, siendo 100% sinceros, no son colores originales. Son colores que a lo mejor ya tengo por aquí. Y no idénticos porque si hay algunos que tengo un poquito, por lo menos no de Opie. O sea, de Opie no tengo unos colores idénticos a este, excepto este. Este amarillo creo que sí es idéntico al que ya tenía antes que ya se llama I Just Can't Copacabana. Estos dos creo que sí están súper idénticos. Pero bueno, les digo que no pensaba comprarlos todos por eso. Porque yo decía, no, es que los colores no están tan originales. Pero es la colección Mexico City, es la ciudad donde vivo. Es la ciudad que me encanta. Entonces, pues, acabé comprándomelos. Y me gustaron muchos. Así, aparte, todos juntos, todos bonitos. Se ven súper padres. Aunque claro que ya después los tendré que acomodar por acá. Y siempre que voy a meter un esmalte nuevo tengo que recorrer todo. Así que, imagínense el trabajo que voy a tener que hacer. Pero bueno, estos están de venta en Beauty Corner. Les voy a dejar el link allá abajo en la cajita de descripción. Para que vayan directo a su tienda en línea. Y los pidan ahí. Y bueno, iban a ser México, digo, Opie México. Iba a ser un lanzamiento de esta colección. De hecho, nos enviaron unos paquetitos. Enviaron primero este, que tiene cuatro minis. Pero nada más lo enviaron con dos. Porque en el evento nos iban a dar los otros dos que faltan. Pero ya no hubo evento por todo este virus que estamos viviendo en estos momentos. Cancelaron el evento. Entonces nos mandaron las cajitas. Miren qué padre. Con los otros dos para completar esta. Y bueno, qué lástima que ya no se pudo hacer ese evento. Porque México, Mexico City, seguro iba a estar algo padre. Tenían la oportunidad de hacer algo muy chido. Pero bueno, ni modo. ¿Y cómo los ven? ¿Les gustaron los colores? Cuéntenme cuáles son sus favoritos. ¿Cuáles les gustaría comprarse? ¿Cuáles se van a comprar? Cuéntenme todo. También déjenme sugerencias para estos días que vamos a estar aquí encerrados en nuestras casas. Por favor, no salgan de sus casas si no es necesario. Entonces voy a aprovechar. Quiero grabar algunos otros videos. Díganme qué les gustaría ver. Quiero grabar el de la colección. Pero sigo insistiendo que no sé exactamente cómo hacerlo porque quieren que les enseñe todos, 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 absolutamente todos los esmaltes. Va a ser un video súper largo. O no sé. Voy a pensar cómo hacerlo pero ese también ya viene en camino. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros favoritos por color me faltan? Creo que me faltan como dorado, plateado o algo así. ¿Qué más? Díganme qué más les gustaría ver. Y pues bueno, antes de despedirme quiero mandarle saludos a mis alumnos que ahorita están en sus casas haciendo sus trabajos que yo les dejé así para que trabajaran allá. Ya que nos veremos de regreso en la escuela. Los extraño. Que estén muy bien. Bueno, y cuídense. Nos vemos pronto. Gracias por ver. Bye.